Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente impresionados por la cumulatoria que tiene este festival. Intento por poder participar en él, por la invitación del Padre Rossi, por esta comunidad maravillosa de Noticia, que se encarga de mantener viva este festival, que llega a mucha gente y que realmente hace falta. Principalmente un músico, un hombre que quiere expresar cosas cantando, necesita este tipo de eventos, fiestas, que se generen este tipo de eventos. La preexposición de todos los musiqueros se ve, que está la vista que existe, que está hoy la cartelera fenomenal, que se queda. Yo me siento realmente honrado de participar de un festival de esta característica, donde se concluen realmente muchos ritmos y géneros folclóricos, donde tenemos nombres realmente importantes, como el de Marcelo de la Mea, que en su platico de estar, César Frete, Huerto Falcón y Fernanda Ducuy, que también ya han estado, con unos 600 grados. Y realmente celebra este tipo de encuentros, a vida de cuenta de que el músico necesita que se generen estos espacios, que no son muchos, que hay muy pocos, sobre todo porque muchas veces se hace muy poco para que se generen los lugares, digamos, ¿no? Entonces, desde este punto, celebramos esta inquisitiva de un grupo de personas que va a ser totalmente apuntón, y uno no se puede negar a este tipo de convocatoria, porque realmente sentirse parte de una gesta musiciera, como esta que se da acá en Mandilla, realmente nos honra, y nos genera unas ganas de seguir creciendo. Para mí es importante, porque es la primera vez que me presento con mi nombre, he pasado con muchos grupos, he tocado y grabado con muchos grupos, y no me sentí lo de suficientemente maduro, creo, para presentar también mi proyecto, por eso agradezco mucho a los músicos, hoy me acompañaron a Sergio González, a Teatro Once, a Laura Ormí, que tuvo en los foros, y a Gabriel Soto, a la batería, las funciones son importantes para mí, que son más de la mitad de este proyecto, y que dejan muchas cosas de sí para poder compartir conmigo este sueño, así que generaré esto a él y a toda la familia que también aguanta, y a ustedes que están cubriendo este espectáculo, sé lo que cuesta llegarse hasta acá, a Pulmón también a ustedes, y generar todo esto para que nuestro pueblo de San López, donde somos, viva, está entambiando. Ojalá que nosotros también seamos hacedores en algún momento de este tipo de espectáculo, porque nos damos cuenta que si se quiere, se puede, así que muchas gracias a ustedes por... un evento que además folclórico también une a la familia, un evento familiar, cosa que con nosotros en San Roca hace mucho tiempo no tenemos, ¿no? Igualmente para los artistas. Sí, realmente se ve eso, eso es muy bien lo que marcás, porque se ve, la familia está unida acá, hay chiquitos muy chicos, yendo por ahí, la gente de la familia está aquí, viene con su chiqueta, comparte el lugar, y realmente mucha gente, contento, contento por esta situación. Yo creo que, las cosas buenas hay que confiarse, y ojalá que nosotros vamos a copiarlo un poco de este tipo de género. Marco, muchas gracias a ustedes y a todas las gente de San Roca, son los especiales, ojalá que podamos andar encantando para nuestro pueblo, para nuestro pueblo en otro momento. Muchas gracias.